Seguramente no lo sabías, pero el color de tu orina puede ser un fiel reflejo de tu estado de salud. Hay que estar atentos al color de la orina, ya que muchísimas enfermedades silenciosas y asintomáticas pueden llegar a ser descubiertas a través del color de vuestra orina. Existe un gran porcentaje de personas que padecen de una enfermedad letal y no se han dado cuenta. Sin embargo, una de las formas más sencillas de enterarte si padeces de una de ellas es a través de tu orina. El famoso canal Apprent Enfermería ha realizado un video en donde un experto nos revela qué significa cada color de orina. Así que presta mucha atención, pues tu cuerpo podría estar suplicándote ayuda. Pues tus seres queridos, pues esta información podría salvarles la vida. Hay que estar atentos al color de la orina, ya que muchísimas enfermedades silenciosas y asintomáticas pueden llegar a ser descubiertas a través del color de vuestra orina. Es esta la razón por la que he hecho este video, para indicaros qué colores podemos encontrarnos de la orina y qué quiere decirnos estos colores sobre nuestra salud y sobre cualquier enfermedad que podamos tener. No os entretengo más y paso a contaros qué colores podemos encontrarnos de orina y qué significan. Vamos al primero, para empezar, una orina de color rojo, ¿qué significaría? Tener una orina de color rojo es muy común cuando tenemos ciertas patologías en el organismo. Una orina roja quiere decir que nuestra orina contiene gran cantidad de sangre. Cuando la orina contiene gran cantidad de sangre, se dice que tenemos hematuria. Este color rojo o sangre en la orina nos está indicando que nuestro sistema urinario no está bien. En la mayoría de los casos, tener sangre en la orina indica que tenemos una infección urinaria, pero también puede ser indicativo de que tenemos una patología mucho más grave. Tener sangre en la orina puede indicarnos de que tenemos un cálculo renal en los riñones y está dañando la pared de estos riñones, provocando un sangrado en el interior de las vías urinarias. También puede indicarnos de que tengamos un tumor en la vejiga o en el tracto urinario y este tumor esté sangrando y provocándonos que tengamos la orina roja. Es por esta razón que si tenéis la orina roja, acudáis a un especialista médico como un urólogo y que compruebe o haga un estudio para saber dónde está la causa de esta sangre en la orina. Ahora voy a explicar qué quiere decir tener una orina blanca como el agua. Cuando la orina está blanca, como si se tratara de agua, nos quiere decir que tenemos en el organismo un exceso de hidratación. Es decir, que estamos bebiendo demasiado agua. Al beber más agua de la que el cuerpo pueda asimilar, el organismo va a intentar eliminar este exceso a través de la orina. Es por esta razón que la orina suele ser clara como el agua, porque estamos eliminando este exceso de agua que tenemos en el organismo. Otra de las causas de una orina muy clara es que tenemos principios de diabetes. Y te explico por qué. Cuando el cuerpo tiene gran cantidad de glucosa en la sangre y no es capaz de asimilarla, va a intentar eliminarla a través de la orina. Así que ya sabéis, una orina muy clara puede indicar un exceso de hidratación o principios de diabetes. Pasamos ahora a una orina verdosa. ¿Qué quiere decir que tengamos la orina de una tonalidad verde? Una de las causas más habituales de tener una orina verde es que hayamos consumido o no haya administrado un colorante que no haya dado esta tonalidad. Por ejemplo, ciertos fármacos o alimentos pueden darnos esta coloración verdosa. Otra de las causas que puede hacer que nuestra orina sea verde es tener una infección bacteriana. La mayoría de las infecciones urinarias normalmente cursan con una orina sin color, pero existe un tipo de bacteria que no va a producir que la orina sea de color verde. Estas bacterias son llamadas pseudomonas. Cuando tenemos una infección en las vías urinarias de pseudomonas, va a hacer que nuestra orina tenga un color verdoso. ¿Cómo podemos diferenciar una infección por pseudomonas con un colorante que hayamos consumido? Te lo voy a explicar. Cuando tenemos orina verde a causa de infección por pseudomonas, también cursa acompañado de fiebre y de dolor al orinar. Es esta la razón por la que puede ser diferenciada de cualquier colorante que hayamos consumido. Y pasamos ahora a un tipo de orina que es muy frecuente también y que todo el mundo se pregunta por qué se produce. Y es la orina espumosa. Tener un exceso continuo de espuma en la orina puede indicar que nuestro organismo no está funcionando correctamente. ¿Qué significa tener una orina con muchísima espuma? Te lo voy a explicar. En la mayoría de los casos, una orina espumosa nos indica que tenemos un exceso de proteínas en la orina. Este exceso de proteínas en la orina es también llamado proteinuria. Y seguramente os estoy preguntando ahora mismo por qué se produce este exceso de proteínas en la orina. Cuando tenemos una enfermedad renal, como puede ser la insuficiencia renal, los riñones no filtran bien las sustancias que tenemos en la sangre. Es decir, los riñones no filtran correctamente la sangre y van a dejar escapar sustancias o moléculas más grandes. Y estas moléculas van a ser las proteínas. Al no filtrar bien, expulsar o eliminar esas proteínas necesarias para muchísimas funciones, vamos a tener graves consecuencias en nuestro organismo. Es por ello que una orina espumosa va a indicar que tenemos un déficit de proteínas, ya que los riñones están eliminándolas por completo. Si quieres ver más videos como este, recuerda seguir la página oficial de Aprend Enfermería en Facebook e Instagram. Y ahora dinos, ¿ya identificaste de qué color es tu orina? Recuerda, tu salud y la de los tuyos es lo más importante. Así que no lo tomes a la ligera y por favor comparte este video en tus redes sociales para que todos conozcan esta valiosa información. Soy Ingrid Montejano, desde la Ciudad de México.